Seguimos avanzando. La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo afirmó que solo el 18% de las pequeñas y medianas empresas, el 18% está funcionando con normalidad después del estallido social que ya cumple hoy un mes. Desde el gobierno anunciaron una serie de medidas para ir en apoyo a las pymes, entre ellas, por ejemplo, inyectar recursos, capitalizar el Banco Estado para poder entregar más soporte crediticio. Bueno, queremos hablar del panorama para los pequeños y medianos, sobre todo para los emprendedores, junto a Pilar Cabello, contadora y directora del área Auditoría de Cabello y Compañía, abogados tributarios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, basta darse una vuelta por distintos sectores y uno puede apreciar y ponerle cara al famoso concepto PYME. Emprendedor. Vas a un almacén y te das cuenta y escuchas cómo están rogando para ver cómo llegan al fin de mes o cómo tienen para el sueldo. O sectores que están tremendamente amenazados por, no sé, la quiebra ante un escenario adverso de fin de año y de verano, que para muchos era la esperanza. Está muy complicado el panorama. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen de este mundo? Bueno, la verdad es que trabajando tantos años con las PYMEs en la parte de asesoría financiera y tributaria, uno va aprendiendo los dolores que tienen generalmente las PYMEs y con situaciones especiales como esta se ven acrecentados. Y ahí hay que distinguir también qué es lo que es una PYME. O sea, tenemos un rango muy amplio, ¿verdad? Porque una PYME está definida hasta este minuto, una variable de venta. Las que hayan vendido el año pasado hasta 100.000 UF, que son 2.800 millones, es PYME. Entonces, dentro de este rango tenemos microempresas, pequeñas y medianas. Por lo tanto, hay que distinguir en qué etapa nos encontramos y cuál es la situación y el rubro en que estoy. No todos están afectados de la misma manera. Entonces, lo relevante es hablar de aquellas que están definitivamente afectadas y qué es lo que pueden hacer para poder pasar, digamos, esta crisis. Antes de ir a esa individualización, saber cuáles son las que están más afectadas, da la impresión de que estos conceptos no son ni más ni menos que un espejo de nuestra sociedad. O sea, es como la clase media. La PYME es ese chileno que está constantemente amenazado, que vive al día, que está encalillado, que cualquier va y ven lo puede rápidamente bajar a la quiebra. Está tan vulnerable como esa clase media que también lo está en tantos aspectos, ¿no? Claro, la PYME, que es la pequeña y la microempresa, tenemos que pensar que principalmente son familias que armaron este negocio. Entonces, hay toda una gran familia trabajando y muchas veces no tienen tanta personal a cargo, pero ese personal puede que lleve muchos años, entonces también pasan a ser de la familia. Entonces, estamos hablando de un trabajo que afecta a varias personas y que, en definitiva, ellos tienen que buscar la manera de poder estar por sobre el agua, ¿verdad? Y no ser dado vuelta a través del viento y hundirse. Entonces, tienen que trabajar en realidad bastante en eso. De este tremendo tramo, ¿cuál es el espectro más golpeado, más afectado y el que está más en riesgo? ¿A cuál le va a costar más salir de este embrollo? ¿Es al más pequeño o es incluso al más grande del tramo PYME, toda vez que a lo mejor irse a la quiebra, no tener la capacidad operativa para mantener su negocio, digamos, en una proyección de corto plazo? A lo mejor esas inversiones un poco mayores también les es más complejo rearmarse que una más pequeña. Claro, y más que el tamaño tiene que ver el rubro, porque hemos visto que hay rubros que no están tan impactados, pero hay otros como el turismo, restaurante, hoteles en general. Muchos servicios son los que se han visto más afectados. Afectados por distintas situaciones, no solamente porque están localizados en un lugar donde han tenido destrucción o han tenido saqueo, sino porque están en lugares donde no se está moviendo nada y no están vendiendo. Entonces, no tiene que ver solamente con un tamaño, sino que tiene que ver también con el rubro. Y ahí hay que hacer una evaluación. Y esa evaluación debe ser cuán ágil y de qué manera se puede atender esta emergencia, porque ellos no tienen mucho tiempo. O sea, hay algunos que ya se han ido derechamente a quiebra, están cerrando. Exacto. Y otros dicen, si este mes no levanto en algo, también voy a tener que... Claro, la pyme en sí, obviamente, que por muchos años ha estado bastante sola, y hay que decirlo. O sea, muchas veces tiene que batirse en sus conocimientos, que a veces la gestión en sí no es lo que más ellos manejan. Es un negocio propiamente tal sí, pero la estrategia o el análisis financiero son las cosas que más les cuesta a la pyme. Y hoy día tienen que aplicar precisamente eso. Por lo tanto, necesitan apoyo, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista de la capacitación, para que ellos puedan levantar sus números y tomar decisiones, pero objetivas. Porque obviamente hoy día todo el mundo que está afectado tiende a tomar decisiones en base al miedo, a la rabia, a la pena. Y a veces el negocio no está tan malo y probablemente repunten pronto, pero parece que tienen la capacidad de soportar esto. Entonces, es preciso que las pymes hoy día levanten su información, busquen apoyo en quienes puedan. Ojalá que el Estado, de alguna manera, a través de Corfo, por ejemplo, que están con varios proyectos, los apoye en términos de evaluar su negocio. Porque a veces hay que reinventarse también. Son oportunidades que de repente la crisis siempre nos lleva a reinventarnos. Y a lo mejor quizás salimos mucho más, ¿cómo se llama? Fuerte, más fortalecidos. Ahora, por mucho empeño, por mucha buena cara que se le ponga a las cosas, hay un efecto que va a ser irreversible en el corto plazo. ¿Cuál es el panorama realista que se está viendo? Mira, la pymes siempre tiene dentro de sus dolores principales la caja, el flujo de caja. Muchas veces su negocio quizás le ha dado resultados de enero a septiembre, supongamos, si ellos hacen un levantamiento quizás tuvieron resultados. Pero necesitan dinero, necesitan caja para poder seguir moviéndose. Y en ese sentido, hay algunos planes de apoyo que ellos tienen que saber y tienen que conocer y los tienen que ocupar. Ahora, estos planes, el gobierno que los ha entregado a través de Levanta tu PyME, también tienen que ser reevaluados en corto plazo. O sea, de aquí a un mes más tiene que volver el gobierno a evaluar si las pymes se acercaron, si pudieron apoyar a las pymes, si les entregaron, si fue suficiente, cambiar los plazos. ¿Cuáles son las herramientas así prácticas que están dentro de Levanta tu PyME y cuán suficientes las analizan ustedes o si están cortas en algunos sentidos? Bueno, está muy orientado a la microempresa y eso es un riesgo también. Porque tú lo mencionabas, la capitalización del Banco del Estado que busca que puedan darle plazo a las empresas que tienen alguna deuda y darle meses de gracia. Y también está la posibilidad de que el Banco del Estado entregue nuevos créditos a micro y pequeñas empresas, no así a mediana, con tope de hasta 15 millones de pesos donde les van a dar un año de gracia para empezar a pagar, que eso es bastante bueno. Y 36 meses con tasas que son preferenciales. Entonces ahí hay un apoyo directo a la pyme que hoy día necesita caja para poder comprar nuevamente, poder inventarse y poder asesorarse. ¿Qué pasa en materia tributaria? Porque ahí también hay otra situación apremiante para las pequeñas empresas. Bueno, hay dos temas en la parte tributaria. Uno tiene que ver con medidas que ha tomado el Servicio de Impuestos Internos en permitir, por ejemplo, que el formulario 29 del mes de octubre se pague hasta el 10 de diciembre. Quizá no una solución, uno dijera, bueno, hasta el 10 de diciembre, pero algo plazo te da. Y hay que estar súper atento a nuevas medidas, porque ya lo había hecho con septiembre, ahora lo está haciendo con octubre, entonces hay que estar pendiente de la página del Servicio de Impuestos Internos a medidas que puedan ir saliendo. Pero además de eso, con respecto a la reforma tributaria, lo que hoy día todo el mundo necesita es eliminar incertidumbre. Por lo tanto, ya existe una necesidad urgente de poder llegar a los acuerdos con respecto a las pymes y a todo el mundo, o sea, todo el mundo ya está de acuerdo con lo que hay que hacer. Por lo tanto, no hay que esperar a tomar esa decisión, hacer los cambios que correspondan, y las cosas más complejas se irán viendo de a poco. El ministro, en todo caso, mencionó que algunas cosas se van a ver ahora y otras en marzo, a mí me parece bien, pero ahora es ahora. O sea, antes de que termine este año, poder tener claro cuáles van a ser los impactos, los beneficios y cómo trabajar, porque la materia tributaria también es compleja para la pyme. O sea, no tienen ellos la posibilidad de ser asesorados tributariamente, y ahí también el gobierno, a través de los ministerios, a través de las instituciones, debiera dar asesoría respecto del ámbito tributario, aunque a lo mejor no nos convenga a nosotros como estudios, no importa. Pero es importante, es necesario, porque la pyme necesita, en realidad, recomendaciones que sean claras. Solamente cuando uno escucha las cifras de la Cámara Nacional del Comercio o también de parte del gobierno en torno a la proyección del impacto en el empleo en esta situación, tal vez uno empieza a dimensionar la envergadura del efecto económico inmediato. Estamos hablando de un efecto prácticamente, ni siquiera a corto plazo, casi inmediato. Ahora. Ahora ya. Claro. Desde ese punto de vista, nunca va a ser suficiente, pero da la impresión de que va a quedar bastante corto el esfuerzo para poder ayudar. Sí, hoy día Corfo está con un proyecto, que es el proyecto de apoyo a la reactivación, pero es hasta pymes que venden 50.000 UF. Esas son las que pueden participar. Y son aquellas las que pueden participar en este programa, son las que estuvieron dañadas, las que estuvieron directamente con... Con vandalización... Claro. Entonces, igual está quedando fuera... Harta. ...el grupo de empresas que está dañada por vender menos, que quizás ahí también habría que ampliar o de alguna manera explicar... A zonas afectadas, tal vez, ¿no? Claro. A rubros afectados, a zonas afectadas, y en ese sentido a lo mejor ampliar ese rango. Porque a veces varias cuadras no pudieron abrir porque, claro, o estaban en riesgo o bien toda la manzana se veía, digamos, anulada de que llegaran clientes. O sea, hay varios restaurantes que me han llegado informaciones de que, no sé, han atendido muy pocas mesas en las últimas tres semanas. O sea, están al borde de la quiebra. No fueron vandalizados, pero a su barrio no ha llegado prácticamente nadie. Exacto. Entonces, igual este programa es bastante bueno porque es un subsidio. Acá no es que te estén dando plazos de pago, nada, sino que te van a pasar hasta un tope de 6 millones, que ojalá se pudiera aumentar. Pero te van a entregar ese dinero para que tú puedas usarlo en algún proyecto de mejora, de inversión, o hasta incluso de asesoría. Y en ese sentido el EPIME tiene que rendir, pero no devolver. Entonces, es un subsidio que, de todas maneras, ellos se pueden meter en la página de Corfo. Corfo está llamando a que las pymes se inscriban en este programa y quizás a lo mejor de la inscripción y de la situación que ocurra puedan tomar otras decisiones también como Corfo, en otro tipo de apoyo. Sí, volviendo al asunto del endeudamiento y de la caja, de lo que usted decía, de la necesidad de echar a andar la meñinita todos los meses con un flujo permanente. Si no está ese flujo, de inmediato se cae en una situación bastante insostenible. Hay costos que son altísimos para muchos rubros, sobre todo lo que es arriendo. Y ahí volvemos al tema del precio de la propiedad. Exacto. Las pymes, por ejemplo, del rubro gastronómico, turístico... De la oficina en general. Las oficinas. Solamente el arriendo del local es el costo fijo... El costo fijo más duro. Más duro. Y ahí ya con un mes sin ingreso ya están con la cuenta corriente reventada. Claro, en el fondo, si tú te das cuenta, todo esto es un círculo. Hay todo un círculo respecto de grandes empresas, mediana empresa, gobierno, etc. Y los cambios no tienen que venir solamente en términos de apoyo que son buenos, obviamente, para poder salvar una situación de crisis, pero aquí tiene que haber un cambio cultural también, o sea, de apoyarnos en el rubro en forma completa. No solamente estar luchando por tener buenos resultados, por estrujar a otros. Entonces, culturalmente, es necesario, por ejemplo, la misma ley de pago de 30 días, que hoy día está operando, pero a 60 días. Ojalá que muchas empresas, y yo creo que algunos empresarios lo han declarado, y esos son los empresarios que necesitamos tener en Chile, que puedan empezar a pagar desde ahora 30 días y no esperar a que en el 2021, que es donde está el plazo de 30 días, lo ocupen, sino que empiecen desde ahora ya entendiendo de que las empresarias en general, las pymes, nuestros proveedores, son parte importante. Siempre las empresas dicen, el cliente, una regla de oro, ¿verdad? Son los más importantes. Está bien, pero no son solo los clientes, están los trabajadores también, y están las pymes, y finalmente es todo el entorno que yo tengo que cuidar. Bueno, usted tal vez da en el clavo, en la esencia de tantas cosas que no hubiéramos pasado, o que no hubiéramos tenido que llegar a todo lo que hemos visto, si no se hubiera esperado que las leyes estuvieran oleadas y sacramentadas. Hay cosas de voluntad que no se hicieron nomás. Claro, porque la ley en definitiva es algo que nos encausa, no necesariamente tiene que decir cómo tú tienes que actuar. Pero, por ejemplo, estaban estas costumbres de pagar a 90, intenta hacer esperar, hacer esperar, y a veces con un poco de esfuerzo se podría haber actuado de manera más eficiente. Hay empresas que están actuando así todavía, y esas son las que tienen que cambiar. Pilar, gracias por venir. Que tenga buen día. No, gracias.